¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Cultura TM Radio y estábamos escuchando Vuela Alto de Julio Iglesias. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué abrimos con esa canción? Porque le estamos haciendo homenaje a nuestra invitada del día, la señora Ligia Carmona, conocida como la cucha biker, pero a mí me da vergüenza decirle la cucha biker a una mujer tan elegante y tan querida. Pero también nos acompaña don Henry Ortiz. Ambos, como ustedes los ven, son aviadores. No mentiras, ambos son motociclistas. Ambos son de todo ese tema de los bikers, de los recorridos, de las rutas, de andar en moto por todo el país. Este hombre está grabando por un lado, está grabando por el otro, tenemos la cámara al frente. Esto es toda una producción con don Henry y doña Ligia. Doña Ligia, bienvenida a Telemedellín Radio. Qué rico que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Aquí, felices. Con miedo de las motos. Igualmente yo. No, no le tenga miedo a las motos. Yo a una moto solamente me le monto si estoy detrás de usted, para abrazarla así duro. Entonces vamos. No, me da más miedo todavía. Me paro las cañas, Juanga. Ninguna mujer me ha parado las cañas. Ahora, ¿uno qué hace cuando le dicen que sí? Yo sé reaccionar al no, pero ¿qué hace uno cuando le dicen que sí? Don Henry Ortiz, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. Les quiero dar las gracias por habernos atendido hoy. Que Dios me los bendiga y muy contento por estar hoy acá en Telemedellín. Como se dan cuenta, don Henry, la parte seria de esta entrevista, el señor ahí. Don Henry, te vas a encalambrar ese brazo grabando. No, tranquilo, no te preocupes. Son tres horas y media de programa. ¿Qué vas a hacer? Va a quedar sin hombros. No, que ya estuvimos en Zupia bajando de Caramanta porque estaba cerrada la pintada. Fueron tres horas y media de recorrido. Bravo. ¿Con el celular así en la mano o manejando? Con el celular en la mano también. ¿Manejando? Uy, qué responsabilidad, sinceramente. Una moto a una sola mano. Doña Ligia, vamos a hablar de motos. Vamos a hablar de dos proyectos. Vamos a hablar del proyecto de la Cucha Biker, que me dicen que tú eres la protagonista de ese proyecto. Y también del récord en moto por Colombia bajo cilindraje. Pero yo quiero que me cuentes quién se atrevió a ponerte ese remoquete, ese apodo de la Cucha Biker. Ese apodo de la Cucha Biker me lo colocó el presidente de Bacaya Internacional, que la sede está en Ecuador. Algún día yo llegué allá, iba en el recorrido y pues me dijo que voy a colocar la Cucha Biker. Te voy a colocar la Cucha Biker porque ya eres una persona de edad y porque me pareces una persona muy linda. ¿Cuántos años llevas manejando moto? Desde el 1980. O sea que comenzaste... 42 años llevo. ¿Comenzaste qué? ¿De tres añitos a manejar moto? Estás muy joven. No, 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 no. Joven por dentro. Pero la cédula dice que tiene 62 años cumplidos. Uy, se vino con la edad. No es que yo no me avergüenzo, me siento muy orgullosa. Como te gustan. ¿Cómo estás en ese rango? No te rías, que todos te conocemos. Juan Gabriel Pavón, el hombre de cenizo, el cenizo de las teclas, el dueño de las llaves, nuestro operador de audio. Juan Gabriel, saludos a los oyentes, la gente que nos está aquí acompañando. Abrí tu micrófono. Hola a todos los que están conectados a esta hora con Cultura TM. Así es. Juan Gabriel, ¿vos también tenés moto? Sí. ¿Qué moto tienes? Una Suzuki FR 600. Me gusta más la de doña Ligia. Qué moto tan grande. Muy buena su moto. Sí. Es buenísima. ¿Te gusta la de él? Se deja montar, se deja montar más que otras. La mía también se deja montar. Esta relación fluyó. Y le encanta que la monten. Juanga, la de Henry es más chiquita. ¿Te gusta grande o chiquita? Grande. Ok, Henry, te salvaste. Menos mal. Te salvaste. Menos mal, gracias a Dios. Henry, ya voy a hablar con vos, pero es que en mi casa me enseñan que primero las damas. No creas que te estoy ignorando, pero ya vamos a hablar. Doña Ligia, usted tiene una cara de haber nacido en un municipio que a mí me gusta mucho. Y la gente de allá siempre tiene cara de que nació allá. ¿Usted le ha puesto mil a uno a que usted nació en San José de la Montaña? Ganaste. Ganaste, ¿cómo hiciste? Ah, es que se le ve por encima. ¿Qué recuerdas de San José de la Montaña? ¿Aprendiste a manejar moto allá o qué? No, de San José de la Montaña me vine a una edad muy corta. Apenas tenía 10 añitos. Cuando me vine para Medellín me trajeron mis papás. No, 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 ahí no me vine en moto. Pero aprendí a manejar moto a mis 18 años. Bien. En el 78, exactamente. Estaba yo, ya tenía yo 22 años de edad, sí. Doña, no me mire así, es que yo duermo en un refrigerador. Roberto Juanga. Doña Ligia, su familia, ¿qué piensa la gente y sus amigos y su familia de que usted anda en moto por todo el país? Pues mi mamá no se iría a andar en moto por todo el país. Pues te cuento que mi familia, mis hijos me apoyan, me aplauden. También he viajado con ellos, he hecho varios viajes con ellos. Con ellos estuve en Perú, en Ecuador, también estuve en Brasil con ellos. Los otros estuve en Panamá, en Venezuela, pero ya no con ellos. Ok, pero manejar de aquí a Brasil, ¿cuánto tiempo? Pues hasta donde llega uno en la moto se puede demorar unos cuatro días, pero ya después coge el avión y allá ya uno pasa uno la moto y allá vuelve y recorre en la moto. ¿Y el Magdalena, el Amazonas lo pasaste en planchón o qué? El Amazonas lo pasan en planchón la moto. Interesante. Voy para el otro lado, ya vengo con usted. Cuando quiera hablar, habla. Usted está en su casa, usted es la que manda aquí. Muchas gracias. Don Henry. Hola, ¿qué más? Récord en moto por Colombia de bajo cilindraje. Sí, señor. Ese proyecto tiene un nombre largo. Sí, es un nombre largo y es larga la travesía porque es más de un año viajando por Colombia. Pero hubo algo particular. Tuviste que parar un tiempo porque te dio COVID, estuvo la cosa ahí como medio complicada. Contándose un poquito. Sí, bueno. Gracias a Dios recorrí toda la región Caribe. Después de recorrer la región Caribe, se me fundió la moto en Ciudad Perdida, en Santa Marta. Y entonces me tocó parar por eso. Venga. Si uno está manejando moto y en el mapa le dice que lo que viene es Ciudad Perdida, Hoyo Hondo, Cielo Negro, Sal si puedes. Esos nombres de ciudades uno no debería de evitarlos cuando están andando en la moto. O sea, ir a Cielo Lindo, Pase Fácil. Pasé por Machete Pelado, imagínate. No, no, hasta ahí llego yo. También yo estuve allá. En Machete Pelado estuve yo también. No, 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 Machete Pelado. Y me dicen, yo voy en el carro y me dicen, Machete Pelado a 20 kilómetros, yo freno, yo paro esa vaina. Sí. Entonces ahorita se llama el Mamey, pero antiguamente se llamaba Machete Pelado. Bueno, en Ciudad Perdida se te fundió. Sí, la fundí arriba llegando a Ciudad Perdida. La dejé en Santa Marta, la traje en una mula, una tractomula, la trajimos. Después de eso tuve COVID, duré tres meses en coma, me entubaron, me colocaron el emo. Gracias a Dios, hoy estoy aquí con ustedes para seguir viviendo y continuar con este récord. Vamos para la región pacífica, apenas terminemos, pero vamos a visitar unas alcaldías aquí en Medellín que ya nos invitaron, como son Caramanta, Santa Fe de Antioquia, Río Negro. ¿Cuál es más, Ligia? La ceja, Sonzón. Vas a ir a Sonzón. Sonzón no va, sino papa y niños bonitos. No, no, no. Y hay otras cosas muy bonitas. Es más, allá tengo unas vaquitas. Papa y niños bonitos de la Sonzón. Invito a que nos comemos un vasito de leche allá. Ay, 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 Sonzón. La conozco de lado a lado. Yo nací ahí en el hospital de Sonzón. Y nos comemos unas panochas. Y unas papitas de las de Ramón Papa, de la morcilla del Río Arriba, y los chorizos de la cesta. Ay, 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 ay. No diga más. Dije, yo no puedo andar con vos, eso va a ser un problema. Hacen el recorrido por Antioquia, Occidente y Oriente, según me estás contando. Sí, señor. Y de ahí van para el Pacífico. De ahí, esto, apenas terminemos, estamos invitados a la Feria de las Dos Ruedas, nos van a dar un stand, el cual es del 12 al 15 de mayo. Y después de terminar la Feria de las Dos Ruedas, empezamos a recorrer Medellín. Siempre lo manejamos de dos a tres días por cada pueblito que te acabo de mencionar, para conocerlo un poco más y mostrar todas las bellezas que tiene. Aquí Antioquia es hermoso, hermoso. La gente es maravillosa. Así como ustedes, gracias por hoy estar aquí con nosotros y estamos súper contentos de estar acá hoy. Eso está muy bien. Doña Ligia, nosotros abrimos programa, abrimos este especial, escuchando Vuela Alto de Julio Iglesias. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué esa elección musical suya? Me gusta porque siempre uno debe ir hacia adelante, mirar hacia arriba. No siempre ir pensando en ir bajito. No, siempre alto, alto. Claro, por eso tenías moto grande, ¿no es cierto? Y Henry nos hablaba de otra canción, nos hablaba de Guns N' Roses, un poquito más rockero, Don't Cry. ¿Por qué esa canción? Porque tuve una experiencia muy bonita cuando vino Guns N' Roses acá, eso fue para el año 96, y fue el único concierto que hubo de Guns N' Roses que empezó a llover en el Estadio Campín. Y entonces quedaron... ¿Vos fuiste a ese concierto? Sí, señor. Vamos a ponernos de acuerdo, porque ellos no vinieron sin una vez en la década de los 90. Fue en el 96. Y fue en el 92. No, en el 96. Yo estaba en el colegio. No fui. 96. O sea que los dos fuimos a dos conciertos distintos con la misma banda. Vamos a escuchar Don't Cry de Guns N' Roses, ahí a gusto de Don Henry Ortiz. Don't get in the head in solo And please don't cry I know how you're breathing inside I've been there before Something's changing inside And don't you know Don't you cry tonight I've been there before Y volvemos Don't Cry de Guns N' Roses No te lo desconectes Por aquí, por Cultura TM Radio Y me salió bien para emisora, Juanga Perfecto Lo voy a repetir en otro tono Don't Cry de Guns N' Roses en Cultura TM Radio Hoy con nuestros grandes invitados ¿Cuál es mejor? ¿La de programa de medianoche o esta de mediodía? De mediodía mejor Muchas gracias, Juan Gabriel El terror de las mujeres casadas Doña Ligia ¿Qué te falta por conocer? ¿Qué viene? ¿Qué estás buscando para seguir recorriendo el país y el mundo? Quiero terminar de conocer en Colombia Me falta el Putumayo Vaupés Me falta Guainía Este otro Arauca Arauca Esos son los departamentos que me faltan por llegar de Colombia Porque decir, conocer cada departamento Es muy difícil No, es imposible Pero he llegado a los otros Pero he llegado a los otros, sí Y fuera de Colombia pues me gustaría mucho ir a Bolivia Y pues si Dios me da vida Te vas para Bolivia Algo otras partecitas Sabroso, muy rico, muy rico Y seguro que te va a dar vida Tienes una energía muy bonita Y estás todavía muy jovencita Muchas gracias Y me encantaría ir contigo Que quede grabado aquí Porfa, Juan Gabriel Esto queda en emisión Yo le tengo mucho respeto Para no utilizar la palabra terror a las motos Ni apagadas me gustan O sea, estoy aquí con ellos Con toda la cariña del mundo Pero Duber en una moto Eso sí sería para que lo graben Pues porque soy de los que me tengo así Como mensajero de pueblo Aquí atrás apretando todo Don Henry Tu proyecto ¿Qué sigue en el recorrido del proyecto? Mi proyecto es recorrer las cinco regiones de Colombia Río Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía Y la Andina que es de donde yo soy Ya recorrimos la Caribe Ahorita pasamos para la Pacífica Y terminamos en Bucaramanga ¿Tenés algún dato del total de kilómetros que esperas recorrer? No, tengo el dato de que son 256 pueblos Que tengo que visitar según la ruta Llevo 52 Entonces me faltan ¿204? Exacto, sí señor Me iba bien en matemáticas Sí, muy bien ¿En cuánto tiempo crees? Más o menos Calculando así A vuelo de pájaro Como decimos nosotros en Bucaramanga Por ahí un año Y tres meses Casado, soltero, con hijos Soltero, gracias a Dios ¿De qué vivís? ¿De andar en moto? Prácticamente sí En mi base Yo trabajé un tiempo Para poder tener un plantecito Y poder dedicarme a lo que estoy haciendo Al hecho de eso Yo soy fotógrafo Y también hago publicidad Entonces en el camino Pues voy haciendo Mis trabajitos Es el trabajo que yo necesito Pero en una lancha Que me paguen por andar en lancha pescando Eso sería el trabajo perfecto Eso Te invito allá en Camarón de la Guajira Hay un sitio donde tú pasas de Camarones Te llevan a una villa De puros indígenas guayú Y pasa un embote La pasan un maravilloso con ellos Y allá es donde aprenderías Y seguirías haciendo lo que tú quieres Que es pescar Excelente Pero sobre todo Hoy en Colombia Que le dio a la corte Constitucional Por decir que la pesca deportiva Es ilegal O sea Hasta ayer por la tarde Duber era un ciudadano normal Hoy soy un delincuente Soy un total delincuente En un país en donde ir a hacer pesca deportiva Caminar los ríos Disfrutar de las riberas Compartir con la gente Es ilegal Es un tema delicadito Que hay que hablar más adelante Doña Ligia Un mensaje Para la gente Que nos está viendo Que nos está escuchando Que de pronto quiere andar en moto Que de pronto quiere comenzar Un proyecto como el suyo ¿Qué le dice la cucha biker A tanta cucha que está en la casa Y que de pronto le da miedo A aventurarse A hacer cosas diferentes? No solamente A las cuchas que están en la casa También a las niñas jóvenes A los muchachos Vamos, arriba No tengan miedo Al principio uno Quizá la primera ruta Le da miedo Pero después usted aprende A interactuar con muchas personas A conocer de la naturaleza A conocer de la gastronomía A conocer de... De mecánica De todo A agarrarse A recibir apoyos Y a dar apoyos A los compañeros Cuando yo le pregunto cosas Que no le convienen Ella se ríe Pero yo estoy seguro Que le han chuzado las llantas Y ha mojado También llueve Pero eso forma parte Y he dormido en las estaciones De servicio Y en la carpa Y en el gran hotel Y en todo lado Eso forma parte del paseo Forma parte del viaje Claro que sí Cuando a uno no le pasa nada En un viaje No tiene nada para contar No tiene gracia eso No tiene gracia Henry Mensaje para la gente Después de tu experiencia Después de eso Que viviste tan bonito En los primeros meses Que te toca parar Que estuviste en un momento Tan difícil de salud Y que ahora Vienes con toda Retomando el proyecto Para lograr el récord ¿Cuál es tu mensaje? Bueno Que Dios nos da la vida Para disfrutarla Para sacar el mayor jugo posible Y no dejen los sueños atrás Porque uno vive de sueños ¿Sí? Y cuando usted los cumple Es muy bonito Muy bacano Entonces eso es Y vivir la vida al máximo Todos los días Como si fuera el último Que es lo que nosotros Estamos haciendo ahorita Y aprovechándolo al máximo también Y que Dios me los bendiga Cuídense de todos modos Tanto de la carretera Como de las cosas de la casa La familia es muy importante Porque si no es por mi familia Y amigos Como lo es Ligia Que estuvieron muy pendientes Los amigos de Ruteros Apache Los amigos de Chope de Oriente También estuvieron con nosotros Muy pendientes de mí Y eso Mi familia fue un fuerte para mí Que me sacó a mí adelante Y Diosito que es muy grande ¿Verdad? Excelente Que bonito mensaje La gente que quiera seguirte Que quiera conocer un poquitico más De Henry ¿En qué redes sociales? ¿Cómo te encuentran? Bueno La página de Facebook Apareces en la Colombia TV También aparece Una página récord En Moto por Colombia Aparece en Motoclub Zona Colombia TV Y aparece Zona Colombia TV Santander ¿O en Facebook? En Facebook Y en Instagram Ok Y doña Ligia La gente que quiera ir Y seguirla Y conversar con usted Y escribirle Y encontrarse por ahí En carretera ¿A qué redes sociales? ¿Dónde la encuentran? Claro que sí También en Instagram En Facebook Como Ligia Carmona La Cucha Biker Ligia Carmona Sí, tal cual Ligia Carmona La Cucha Biker Y tienen ahí fotos De los paisajes Y de los viajes Que hemos hecho Y de las De todo De todo De lo que hemos conocido Insisto En que le tengo Mucho respeto A las motos Pero están Que me convencen Yo voy a tener Que terminar Este programa Porque si duro Cinco minutos más Me convencen Y me meto en un problema Esto es Cultura TM Radio Conversando con los amigos Hablando sobre motos Sobre recorridos Sobre experiencias diferentes Para que usted se anime A disfrutar la vida Como lo dice Henry Esto es un solo tirito Y hay que disfrutarlo Y hacerlo bien Y como dice doña Ligia Es para compartir Es para aprovechar el tiempo Es para disfrutar De los paisajes Y para pasarla rico Yo soy Duber Castaño El que está detrás De la cámara De Juan Gabriel Pavón Doña Ligia Don Henry Y aquí estamos En Cultura TM Radio Que Dios los bendiga Chao, chao Muchas gracias No hay edad para empezar Sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas ¡Vuelan!